¡Buenas gente! Hoy comenzamos una nueva serie en el canal. Vamos a jugar a un juego algo antiguo, pero que me ha resultado una novedad bastante interesante. Nunca lo había jugado, lo he estado probando unos minutillos, algo más de una hora, y la verdad es que me ha entretenido bastante. Es un juego de estrategia, algo fuera de lo común quizás. Y bueno, para empezar no sé ni cómo coño se va a ver esto, porque ya sabéis estos juegos antiguos, que están medio emulados. Es la versión de Steam, por cierto. Y eso, a ver cómo queda luego a la hora de renderizarlo, porque lo de aquí, para empezar no puedo, no hay ni unas opciones. Con eso os digo todo. No tengo ni putas opciones por escoger nada. Pero bueno, tenemos aquí How to Play. Bueno, está en inglés, pero no hay una traducción, seguramente. Seguramente. Yo no la he encontrado. Seguramente la hay, ¿vale? Pero por lo pronto lo tengo en inglés. Bueno, Gameplay Básicos. Construye colectores para conseguir energía. Construye armas para luchar contra The Creeper, que es como el enemigo, ¿no? Ya iremos viendo qué es The Creeper. Colecciona todas las tecnologías y artefactos. Conecta todos los tótems, y cuando los tótems se activen, la ciudad escapará. Gameplay avanzado. Maneja la energía, el uso de la energía. No sobre construyas. Parece ser que va a haber cosas que nos consuman energía. Tenemos la conexión, bueno, la generada, la que estamos gastando y el déficit, ¿no? Utiliza relays para acercarte a áreas. Bueno, entiendo que son otro tipo de conectores, ¿no? Construye almacenes y velocidad. Bueno, esto lo iremos viendo, ¿eh? Construye reactores para energías cuando estés confinado. Tipos de estrategia. Ataca las... Bueno, los Creepers... Ataca en profundidad a los Creepers con morteros. Los morteros son más efectivos en los Creepers profundos. Bombardea... Bueno, utiliza morteros. Utiliza blasters. Utiliza drones para bombardear a la distancia. No... Bueno, que no nos aceleremos para enfrentarnos al Creeper, ¿no? Porque cuanto más esperemos, más energía tendremos para construir nuestra base. Usa desactivar en armas para ahorrar energía. Pero, ¿qué pasa? No van a disparar, ¿no? Usa desarmar en armas para construir una fuerza. Esto hace que no... Bueno, previene que esas armas disparen. No entiendo muy bien por qué ibas a desactivar esto. No sé cuál es la lógica. Pausa el juego. Puedes construir y moverte cuando el juego está pausado. Pues mira, si hay pausa táctica, eso ya es algo. Y bueno, aquí tenemos unidades, ¿no? Nos explica un poco. Tenemos los colectores, los relays, que es básicamente para extender nuestra network, nuestra red de trabajo a grandes distancias. Esto lo vamos a ver ahora en campaña, no os matéis. Almacenes de energía. De velocidad. Reactores de singularidad. Y la Odin City, ¿no? Esto es como... Esto es como nuestra estructura central. Si nos la petan, la jodimos. Luego tenemos el blaster, el mortero, el SAM. Y... Bueno, esto no he llegado a probarlo. Esto tampoco, en verdad. Y desconocido. Está siempre preparado para lo inesperado, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con historia, ¿vale? Y vamos a comenzar con la primera misión. En el año 13.271, la humanidad colonizó cientos de mundos. Bueno, se convirtieron en un fantástico e increíble imperio. Cruzaron... Cuanto más se esparcían y más cruzaban, se creía una especie de dioses. Pero no eran dioses. Del cielo, sin ninguna razón. Bueno, muchos mundos cayeron. Y mundo tras mundo, fueron borrados de las existencias. Nada pudo derrotar a esta amenaza llamada The Creeper. No se puede esperar nada, no se puede razonar con ella. Su único fin es acabar con todo lo que... con todos los mundos de la humanidad. Pero no todo esto está perdido. Los últimos supervivientes de la humanidad han llegado a un mundo llamado Hope. Los últimos supervivientes, básicamente. Han construido una ciudad para 50.000 supervivientes. Bueno, guiados supuestamente por un tal hombre anciano, The Old Man, la humanidad... Bueno, el viaje final de la humanidad ha comenzado. Vamos, estamos en un futuro distópico donde hemos pasado de ser un imperio intergaláctico a ser 50.000 supervivientes. Ni eso. 49.825. Los últimos supervivientes de la humanidad. Una especie de enemigo llamado The Creeper ha arrasado la galaxia, ¿vale? Comandante, sigue mis instrucciones con precisión. El tiempo es crítico. La ciudad de Odín es el centro de tu consola. Está... Estará preparada para el lanzamiento. Pincha en el botón del colector en la barra de comando. Hay una flecha seleccionando. Ahí está. Ahora, construye el colector donde yo te indico, que es aquí. Y cancela, ¿vale? Colectores producen energía. Cada colector produce energía proporcional al área verde a su alrededor. E intenta siempre colocar todos los colectores para que pillen la mayor área posible con los menos colectores posibles. Vale, ya voy pillando el tema como es. O sea, no los juntes mucho y con los menos posibles que cojan casi todo lo que vayas a poder. Lo voy pillando. Las estructuras deben estar conectadas a la ciudad de Odín para ser operacionales. El colector no solo produce energía. También conecta al grupo existente de colectores a la ciudad de Odín. Hay muchos, bueno, hay algunos colectores sin finalizar al este de la ciudad. Tenemos que conectarlos a la ciudad para que puedan ser acabados. En la ciudad de Odín producirá y distribuirá paquetes de construcción para esos colectores. Los reportes indican que solo tenemos algunos minutos antes de que la primera oleada de los creepers lleguen. Debemos actuar rápido. Construyamos un relay donde yo te indico. Vale, un relay. Ah, mira, te pone aquí el coste. Este costaba 10, el colector, y el relay 20. Digamos que el colector es un generador y el relay es una conexión, simplemente. Relays crean una conexión de larga distancia, pero solo con otros relays. Ah, bueno, claro, aquí lo vemos. No son... Vale, vale, vale. Pueden ser... Pueden tener uso para cruzar valles o crear... Bueno, hacer... Extenderse rápidamente hacia ciertas partes de la base. Vamos a... Del mapa, digamos. Hay un blaster adicional justo en el noreste. Cliquea... En él ahora. ¿En cuál? En este. Ahora, clic donde yo te indico para mover el blaster. Ah, vale. Podemos mover las... Las... Vale, ya lo pillo. Las armas las podemos mover. Pero entiendo que mientras se mueven no pueden atacar. Vale, y aquí está The Creeper, ¿no? Que es como una porquería que se extiende sin control. El Creeper ha llegado. Nuestros blasters intentarán mantenerla alejada lo suficiente para que nosotros podamos abrir el rift y sacar a la ciudad de peligro. Necesitamos darle energía a los tres tótems en orden para activar el rift. El anillo. Vale, tenemos que llevar la energía aquí arriba a la derecha. Pinchan en la ciudad de Odín y vuela hasta la localización indicada. Vale. O sea que le tenemos que decir que se mueva para que le pueda dar energía a los tres tótems. Y rápido porque nos están dando por el culo, ¿no? Esto no va a durar infinitamente. En cuanto los tótems se carguen... Bueno, a ver, estas primeras misiones entiendo que van a ser sencillitas pero lo vais pillando, ¿no? No tiene mucha complicación por lo menos ahora. Vale, anillo activo. Y aquí nos ponen un poquito un resumen, ¿no? La energía que hemos conseguido la energía usada lo que ha cubierto el creeper y los creepers que hemos matado. mira, me sudo los cojones la verdad. Vamos a Taurus. Vale, este sería Hope que es nuestra primera. Taurus, bueno, pone ahí Place 1 porque he jugado unos cuantos planetas de eso, nada, un poco más de una horita. Nos vamos a Taurus. El anillo ha sido completado. Nos hemos teleportado al siguiente mundo o hemos viajado al siguiente mundo. Nuestro viaje ha comenzado. Tu objetivo es llegar a cada mundo lo más rápido posible. A cada mundo que visites el creeper llegará cazándote. Ha destruido a cientos de mundos y no va a dudar en destruir el resto. Comandante, tengo varias noticias malas. Nuestro primer salto ha borrado nuestros bancos de datos. Hemos perdido un montón de planos valiosos. Así como visitemos nuevos mundos tendremos que recoger cualquier tecnología que encontremos para poder reconstruir nuestros bancos de datos. Bueno, que la típica excusa para decirte por qué está sin tecnología. Los escáner indican que hay algunas buenas noticias para reportar. Hay una receta bueno, hay un esquema de datos para construir relays. Vale, o sea, ahora mismo solo puedo hacer colectores y blasters, pero tengo que conseguir la tecnología esta, entiendo que será, o esta, para construir los relays. necesitamos coleccionar esta tecnología para activar los tótems. Recomiendo construir uno o dos blasters y usarlos para ir empujando al creeper hacia el sur. Mueve tus blasters, detenida, bueno, poco a poco y ve saltando, vamos, que no avance a lo loco, que vaya poquito a poco. Perfecto. Bueno, pues creo que, bueno, aquí ya ha empezado los creepers. Ya sabéis lo que nos habían dicho. Tratemos de pillar la mayor parte de esta mierda. Entonces vamos a a intentar pillar el mayor espacio posible con el menor número de estas mierdas, ¿no? Y deberíamos construir algún blaster. Voy a construir tres concretamente. Y ahora vamos a seguir construyendo conectores, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuanto más espacio verde, entiendo que tendré más recolección, ¿no? Como de energía o de lo que coño sea esto. Entonces, tampoco me quiero pasar de listo y extenderme más de la cuenta. ahí viene de creeper. Ah, vale, no. Esto debe de ser la tecnología que tenemos que pillar. Seguramente. ¿Qué pasa este? Cancelamos. No, espera. Destruimos. Por lo que sea, me he pasado de listo. Vamos a construir aquí otro. Vale, fijaos en esta historia. Esto es como la munición que gastan y no nos podemos pasar de listos en este aspecto. Vamos a construir aquí más colectores. Ahí estaría. Aquí. Y entiendo que cuantas más conexiones mejor también, ¿no? Vale, vamos a desplegarlos. Claro, tampoco entiendo que no me puedo alejar de mis líneas de suministro. Ahí está. Vamos a dar un poquito por el culo a estos cabrones. Podría construir... Claro, tiene un coste. Estas historias, ¿no? Vamos a construir otro par para tenerlos en reserva ni que sea. Y vamos a ir también expandiéndonos por aquí. Para empezar a comerle terreno de creeper. Vale, fijaos que ahora estos dos ya le impiden aquí al muchacho disparar. Vamos a extendernos aquí. Y vamos a seguir bajando con los colectores. siempre que me tengo que fijar que haya conexiones entre los otros colectores, no entre las torretas, porque las torretas, como las vamos a mover, es una tontería. De hecho, aquí no pilla alcance con ninguna. Vamos a poner aquí una. y vamos a mover un poco las torretas, ¿no? Vamos a rodear a estos cabrones, básicamente. Ahí está. No sé si podré destruirlos. Nada, destruirlos no puedo. Pues mira, tiramos de colector. Que se vayan construyendo colectores hacia esta zona. Debería también construir otros tantos por esta zona. así, para pillar esta tecnología. Lo mismo muevo un par de torretas para que vaya manteniendo a The Creeper a salvo. Con una creo que será. Ahí está. tenemos los relays activos. Ahora en vez de hacer esta mierda podría haber puesto uno y otro. Quiero decir, podría conectar aquí un relay y conectar aquí otro para enganchar esta mierda. y si alimentamos el resto de tótems que yo diría que sería lo lógico ahora alimentar al resto de tótems y yo creo que así ya deberíamos ganar o sea una vez que se construyan me refiero de hecho no veo por qué debería siquiera extenderme más porque a ver no necesito más recursos tenemos dominados a estos ni mandar torretas a ninguna parte una vez que hemos terminado esta parte y demás entiendo que podría moverla si podría mover la base a discreción pero bueno de momento desde aquí quizás en mapas en próximos mapas me salga rentable pero no veo ahora por qué deberíamos la verdad por ejemplo ahí está ahí lo tenemos vamos a ir pillando los tótems estos para poder cambiarnos para poder largarnos de este mundo por lo de pronto hemos desbloqueado los relays vale fijaos que va poco a poco claro entiendo que aquí sería más rentable por ejemplo mover esto aquí para que se acabe antes la construcción pero no sé también también os digo ahora está como bloqueada no pueden subir de aquí por por lo que sea no pueden escalar de alturas digamos pero veremos más adelante cómo son el resto de mapas o si pueden aprender a escalar alturas porque a mí me suena que sí que podían llegar a todas partes que tenemos que proteger absolutamente todo vale pues ahí tenemos el último tótem nos piramos de acá vale pasamos de esto pasamos de esto y nos vamos al tercer planeta Fitch el hombre antiguo nos ha dado coordenadas para cada uno de estos mundos solo los dioses conocen que haremos con ellos pero es la única razón para que hayamos sobrevivido lo suficiente para construir la ciudad de Odín aparte que más podemos hacer que viajar por estos planetas comandante hay una hay un plano para el energy storage el almacén de energía en este mundo vamos vamos que es importante esta historia vale vamos a antes de nada colectores eso vale, que se vayan ahí los colectores de hecho vamos a pillar ahora esta historia ya sabéis, cuantas más conexiones yo creo que podrá ser mejor vale, tenemos ya la tecnología esa desbloqueada entonces ahora esto vamos a hacer aquí un par de historias de estas y deberíamos empezar a hacer blasters también voy a hacer de hecho un par en cada uno de estos lados vale, la energía, fijaos la tenemos en la mierda ahora mismo la energía la tenemos en la mierda ah mira, aquí tenemos la no está la que yo quiero pero vamos a poner es que no tengo la de 1080 por 920 vamos a pillar esta no me jodas ya la hemos ligado pero para qué le haré yo nada mira, vamos a dejar esta y maximizo ahí está ya os digo no sé cómo se va a ver esto espero que no muy mal la verdad vale a ver, aquí en algo me estoy perdiendo incrementa el máximo de las reservas de energía ahí está ah, vale mientras estamos construyendo estamos gastando energía entonces aquí el tema es hacer las cosas bien de hecho vamos a colocar unas cuantas más por aquí ahí está con solo unas pocas podemos hacer mucha mierda por aquí y si pongo más blasters más blasters ahí preparados y seguimos haciendo por supuesto colectores los colectores que no falten vamos a colocar voy a llenar el mapa básicamente de colectores y mientras se va construyendo por aquí vamos a mover a estos por ejemplo los voy a colocar aquí estos dos los voy a mandar para aquí voy a construir otro blaster en esta zona vamos a construir unos cuantos blasters de refuerzo ahí está para hacer retroceder a esta puta mierda tiene mucho trabajo este cabrón es que directamente se está comiendo toda la munición vale ahora ya tenemos más parece que hay como varias capas por lo que veo aquí pero bueno realmente lo que nos interesa es esto nos interesa mantenerlos alejados por aquí bloquear esto y pillar estos de aquí para esto casi vamos a tener que forzar un poquito la máquina vamos a poner aquí de hecho estos de aquí han demostrado que por aquí no pueden pasar lo que vamos a hacer es forzar la máquina ¿cómo la vamos a forzar? pues vamos a situar nuestras torretas aquí y vamos a cortar la regeneración de esta porquería vale vale ya podemos situar aquí un par de torretas más y vamos a ir avanzando vamos a hacer retroceder esta mierda esto es de lo que nos hablaban de ir avanzando poco a poco o sea simplemente tenemos que conectar los relays estes bueno los relays los totems para pirarse pero fijaos lo fácil que nos ha sido por ejemplo barrer aquí y lo difícil que nos está siendo contener esto esto es incontenible la idea es que sea incontenible porque si no ¿dónde está el chiste? ahí estamos vale perfecto pasamos de esto y nos vamos al cuarto mapa orión excelente trabajo en nuestro último mundo comandante has nacido con talento para dirigir los escáneres un arma el plano de un arma de un sistema de armas aquí bueno el mortero aquí es donde vamos a desbloquear el mortero como has visto los blasters requieren una línea directa de fuego y no pueden disparar a elevaciones más grandes que de donde están nos pueden disparar hacia arriba digamos pero con la tecnología de mortero podemos bueno podemos disparar a distancia hacia arriba o hacia abajo vale perfecto pues de hecho estamos abajo de hecho vamos a tener que subir vamos a tener que subir vamos a pillarla ya cuanto antes que parte de cuanto antes no me he explicado venga antes de que estos cabrones lleguen aquí de hecho vamos a subir nosotros para bueno fijaos que ellos tampoco pueden atacar hacia arriba porque están bajando pero no pueden luego subir pueden ir hacia abajo pero no hacia arriba lo cual me da cierta ventaja si lo pensamos vamos a construir ahí está tenemos la tecnología de mortero y yo voy a construir aquí unas cuantas de energía por los jajas vale claro y esto es la energía que cuesta construirlos si estamos construyendo tenemos la energía a cero y por lo tanto vamos más lentos pero una vez que paramos se va recargando la energía a razón de la parte verde toda del mapa que tengamos que tengamos conquistada digamos no quería utilizar la palabra conquistar pero bueno ustedes me entienden ¿no? lamentablemente voy a tener que conquistar más partes del mapa vale ahora deberíamos tener una buena regeneración dicho esto pues vamos a montar más bueno ya tenemos una buena recolección vamos a montar morteros por acá vamos a meterle unos relays aquí guapos y por aquí colectores que cojones hay que tener más regeneración de energía interconectamos interconectamos también por aquí ahí está vale ahora sí que tenemos una buena regeneración quizás meter aquí morteros para que vayan dando por culo yo creo que con tres nos sobra incluso fijaos lo que os digo de hecho no podríamos incluso mover la ciudad claro a ver dónde la mueves eso también menuda historia podría mover la ciudad aquí directamente claro entiendo que necesito espacio tendremos que destruir algunos bueno dejemos que los morteros se acaben de construir tenemos algunos colectores extra vale y ahora que esta historia está hecha destruir este este puedo destruir este ahí vale muevo la ciudad esto va a hacerlo incluso más rápido vale 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 ya empiezo empiezo a ver la mecánica vamos a mandar los morteros al frente y mira mira lo que te digo vamos a montar blasters para mantener estas mierdas alejadas mucho más rápido ahora le voy pillando la mecánica de hecho aquí podemos montar más colectores y más blasters fiesta vamos a montar por aquí una línea así a lo guarrísimo con un par de blasters para que no pasen por aquí tampoco y mira te digo más ponemos aquí un colector para que puedan para que no vayan tanto giro para que vayan directas las municiones y más blasters fiesta vale ponemos otro colector aquí y a medida que les vayamos ganando terreno más blasters y algún mortero extra de hecho aquí un mortero vendría de puta madre para poder ir a por este fijaos que aquí no estoy no soy capaz de hacerlo retroceder solo de mantenerlos entiendo que aquí debería construir más armas todavía en plan si quiero alejarlos si construyo la suficiente cantidad de armas que podría conseguirlo por ejemplo este ya no está atacando ni este ahí está los movemos al frente bueno un momento porque este aquí ya no podría vamos a montar un relay aquí y aquí vale para adelantarme en vez de utilizar un colector podré adelantar a estos tíos 1 2 1 2 2 3 Vamos a empezar a mover armas aquí de apoyo, porque ahora necesitamos abrirnos camino aquí, al precio que sea. Ahí está, hacemos una conexión más rápida. ¿Qué ha pasado ahí? Vale, tenemos que centrarnos en esta parte. Bueno, aquí cabe un colector. Aquí te vamos a mover aquí, ahí está, y voy a tirar con el colector por aquí abajo. Y ya les vamos pillando aquí un trocillo, digamos. Listo. A lo que nos interesa. Ahí está. Dejar esto libre. Entiendo que lo que hay que cortar es a estas mierdas azules, que si los estrangulamos no hace falta ni ir a desbloquear esto. Si los estrangulamos ya no deberían poder hacer sus mierdas. Ah, mira, me he quedado aquí sin esto. Ya decía yo, ¿qué cojones falta? Dejar esto libre. ¡Listo! vale continuamos escapamos de aquí y nos vamos a cetus comandante hay información de qué la trata 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 bueno que en el centro del mapa parece haber artefactos es lo importante para esta historia no pero que tendríamos que asegurarnos así que vamos a hacer esto lo más rápido posible que en mi caso es más lento de lo que me gustaría pero qué es lo que hay vale vamos a meter relays interconectando aquí y aquí para que esto se pueda empezar a generar y de hecho aquí también vamos a conectar con otros relays vamos a meter también algunos de estos unos cuatro yo creo que deberían de bastar y a ver si aseguramos estas historias porque ahora mismo vamos muy poquito a poco quizás me expandido demasiado rápido de hecho si no nos hemos expandido a una velocidad salvaje pero ahora lo vamos a pagar claro porque le damos más tiempo a estos cabrones para para seguir avanzando y esto que es como muros o que parecen como muros sí porque fijaos estamos intentando construir mucho de golpe si son muros y los están destrozando así a los pocos entonces lo mejor será construir esperar un poquillo y seguir construyendo si no vamos a ir demasiado lentos para mi gusto vale pero se van generando hay más estructuras perfecto ya vamos a empezar a generar también los almacenes de energía que aumenta nuestra energía máxima esto nos libera para construir más rápido lo que queda de hecho es tanto así que igual necesitaríamos un relay aquí aquí concretamente para que haya más conectividad entre las distintas zonas que no tengan que dar tanta vuelta no a los paquetes de construcción veis ahora ya van directos y ya mucho mejor hablando de eso pues mira vamos a montar un relay aquí y otro aquí para intercomunicar estas zonas que igual lo hace más fácil digamos vale y ahora podríamos poner aquí de por medio algunos conectores extra guau fijaos a la velocidad a la que se están expandiendo estos cabrones tanto es así que vamos a colocar ya blasters a ver si somos capaces de construir los blasters antes de que nos desborde esta porquería que va a ser que no me parece a mí porque a ver los muros todavía pero joder verás debería haber construido los blasters aquí arriba mira ya le están jodiendo la vida a este ah no pueden disparar a través de los muros amigo vale ya pillo como tiene que ser la mecánica esta la mecánica esta tiene que ser con morteros en estas zonas y manteniendo pues con blasters para lo cual también te digo habría que expandirse por aquí para que mis blasters puedan hacer algo de hecho este aquí este capullo aquí no está haciendo nada bueno a ver si aguantamos con lo que hay no voy a construir absolutamente nada más ahí está manteniendo a raya ahora podemos empezar a hacer algo de daño con lo que vamos a hacer con los dos y vamos a descargar con las que Algunos colectores extra por acá Pero o mucho me engaño Tendríamos que cortar aquí O sea, lo estamos haciendo al revés Porque este muro va a caer en nada ya Este muro va a caer en nada Nos deberíamos haber expandido aquí Y poner los morteros exactamente en esta zona A ver, aún estamos a tiempo A ver si se hacen estos dos relays Y mando estos dos morteros aquí Si somos capaces de cortar aquí Aquí, este cuello Yo creo que limpiar esto debería de ser pan comido Un saludo Un saludo También me gustaría tener, joder, no quiero estar construyendo constantemente porque estamos, nos estamos jodiendo al final, pero voy a mover a este aquí, vale, voy a mover aquí a estos muchachos, a ver si pueden bombardear esta zona y hacer que sea mucho más fácil mantener a estos cabrones a raya, voy a mover un blaster aquí a la izquierda de hecho, de hecho podría mover a este, claro, pero si quito este de aquí igual llegan al muro, bueno, que coño, por mucha energía que tenga almacenada, ahora mismo como estamos en guerra constante, tampoco puedo hacer nada y tendríamos que desbloquear esto también, vamos a hacer unos cuantos colectores extra, voy a mover a este aquí por ejemplo, vale, le está afectando, el bombardeo aquí en el centro le está afectando, tanto es así que vamos a mandar a un mortero extra, vamos a interconectar aquí, vamos a montar un relay pero me interesa pillar esta tecnología, de hecho, mira, de momento no, primero conseguimos la tecnología, ya luego veremos como nos lo montamos nuestros científicos han analizado el artefacto, no es de este mundo tiene las coordenadas de cinco mundos conocidos, ¿qué tienen esos mundos? el artefacto no lo dice como no tenemos ningún lugar a donde ir, mejor vamos a esos mundos pues vale, a mí me sirve dicho esto, ahora sí, vamos a montar un relay aquí vamos a mover la ciudad aquí en un movimiento arriesgado pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente